Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿para qué olvidar esa felicidad? Y esto es Colombia Buscando un poco de paz y buscándote a ti yo me perdí, me perdí, me perdí, me perdí Me perdí, pero yo aprendí, aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad Aprendí que para no encontrarse...